Yo les tengo el triple papito del Rodrigo. Dicen poisson, yo digo poisson. No, es poisson. ¡No, es poisson! ¡Ay, pero ajá, déjeme, déjeme! Estás hablando del español. ¿Por qué lo pronuncias en francés? Bueno, porque poisson en francés es veneno. Es veneno. Y este hombre es un veneno para mi corazón. Está casado, yo sé. Ay, mi amor, pero que uno esté a dieta no quiere decir que uno no pueda ver el menú. Y eso estorba, pero no impide. Y por eso es veneno. Hazme el favor y tengas tu alma de bandida en otro lado. Venga apareciendo las llaves. Oye, señores, definitivamente su personaje en las Villamizar es... ¡Fabuloso! Es macabro. Es una cosa de quitarse el sombrero. Por supuesto, lo buscamos. A ver qué nos contaba. Y aquí está Rodrigo Poisson en la red. Despiadado y de sangre fría. Un hombre de familia. Él es el coronel José María Montenegro en las Villamizar. Yo he tratado de hacer un personaje muy humano. Un personaje que se ve obligado por las circunstancias y que tiene que tomar decisiones. Muchas veces le llevan a su vez a tener que tomar otras decisiones posteriores que le hacen hacer cosas que son terribles, la verdad. Que yo me encontré con una maravillosa actriz que todos conocéis, que es Alexandra Restrepo. Aquí en España. Y ella me habló de este proyecto. Y me dijo, hay un personaje en una serie maravillosa en Colombia. Que chicos, que te veo y eres tú. Y bueno, pues conseguimos hacer una prueba. Mandamos la prueba desde aquí, desde España, para allá, para Colombia. Y se produjo el milagro. Además, José María Montenegro yo le amo profundamente. Porque me ha dado la posibilidad de hacer un personaje con muchas aristas. Un personaje muy humano. Lo importante es que el público se implique con tu personaje. Y creo que en este caso estoy muy orgulloso de ver que Montenegro está llegando a la gente. Y me preguntan, ¿qué tal tu experiencia en Colombia? Yo siempre digo lo mismo. Digo que ahora, después de esa experiencia, quiero a más gente. Es así de sencillo. He conocido a unos profesionales y unas profesionales alucinantes. Y eso es un poco. Pero sí, fue muy duro, pero muy emocionante y muy bonito. ¡Vamos! ¡Qué bueno que estos artistas vengan a nuestro país a trabajar y a entregar todo su talento! Pero miren, el gancho fue precisamente tener una amiga ya en España, Alexandra Restrepo, que además la vemos también haciendo un personaje muy interesante en esta serie. Y bueno, el comandante Montenegro absolutamente malvado, absolutamente macabro. Sí, sí, sí. Pero espero que sea también su final igual de macabro. Y para eso están las Villamizar, que están buenísimas. Oiga, Jiri, ¿por qué será que estos personajes macabros, malvados, con la maldad a flor de piel, siempre enamoran a la gente? Como que uno lo odia, pero no se quiere perder un solo movimiento. Porque es que nos han tenido a todos todo el tiempo como con las riendas así apretadas en la vida. La sociedad es un poquito así, ¿o no? Corrígeme, Franz Solano. Y cuando uno tiene como la posibilidad de hacer lo que le da la gana, pues es muy chévere y es lo que está haciendo su personaje. Entonces ella se explica por qué le gusta es a Juan Carlos. Exactamente. Porque él por fin anda suelto de madrina. Claro. Y es lo que le da la gana. Él quisiera estar suelto como cabete, pero les tengo una información de este actor, porque cuando estaba en el colegio había dos opciones, digamos, en ese tipo de materias, así las fueritas, que era estudiar griego o arte dramático. ¿Cómo? Obviamente con el griego no pudo, dijo, no, esto no es lo mío, pero sí se fue por el arte dramático. Y ahora que se encuentra con sus compañeros de colegio, le dicen que definitivamente no se equivocó porque es un gran actor, muy reconocido en España. Y ahora ya en toda Latinoamérica y el mundo, gracias a las Villamizar. ¿Cómo le está? Para seguir hablando de actores y de actrices. Gracias.